Ahora tenemos este detrino aquí, con todos los que van a pasar en este momento. Sí, 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 se mueven. Bueno, felicidades. Ahora ya vamos a estar en el cuadro, con otra esquina, con insurgentes. Entonces, los López ya está preparado para recibirlos con su ofrenda. Gracias, López. Ahorita ya me esperan con los panes, ya me comentaron. Gracias, López. El chacolole, el dulce de camote, que nos están esperando. Entonces, te pasamos de una vez con los López. Gracias por compartir. ¡Felicidades a la noticia en el cuadro! ¡La noticia en el cuadro, felicidades! Así es, todo lo están haciendo a todo esto. Y vamos a pasar con los López, que ya están esperándonos allí, en su ofrenda. Que cada año que pasemos con ellos, nos permiten pasar a su ofrenda. ¡Hola, buenas noches! Ya llegamos aquí. ¡Ya llegamos con los López! ¡Llegamos a la ofrenda! ¡Eso, con permiso! Miren, es el detalle. El detalle para entrar. Aquí está casa. Y para llegar. Es esto. El camino, desde la calle al fondo, está esto. El altar, para recibir a sus difuntos. Increíble. Sí, se siente la alegría. Se siente el aroma del incienso. Se siente todo completo. ¡Felicidades! Un excelente detalle para ellos, que se nos han ido. No, al contrario, se nos ha adelantado nada más. Así es. Y felicidades, familia López. ¡Felicidades, familia López! ¡Gracias por compartir! Sí, gracias, gracias. Gracias, López. ¡Hasta luego! Gracias. Ahorita paso por mi pan de muerte. ¡Ah, sale! Gracias, por estar muy bonito. Gracias, gracias. Gracias por compartir el altar. Estamos muy bonitos. Y de este lado también, vamos a pasar del otro lado. Que también nos están esperando con su altar. Ahí con Chabat. También nos están esperando ahí con Chabat. ¡Este! Como siempre, de arrastrado. Ahora qué. Saluditos, saluditos a todos los flotas. ¡Órale! ¡No se te vaya a caer como siempre! ¡Eso! ¡Eso! Vamos a Chabat. Ya nos están esperando con Chabat. Gracias, Chabat, por compartir. Y vamos a pasar con ellos. Con Chabat lo que tiene aquí dentro. Con su permiso. Ya llegamos. Buenas noches. ¿Cómo están? Así es. Chabat. Y ese increíble detalle aquí hoy. Gracias por compartirnos. ¡Hola, chica! Terminando casi. Casi, casi terminando. Ya casi. Termino. Llegan aquí en Chabat. Llegan aquí en Chabat. Así es. Aquí en Bañarte me va a gustar aquí en Chabat. Antes de las cuantas de la tarde. Ajá. Ese detalle, miráis también ya las figuritas. Perfecto. Felicidades. Gracias. Gracias Chabat por compartir. Felicidades. Gracias por compartir. Gracias. 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 Lo que tenemos. Felicidades a Chabat por compartirnos. Ese gran detalle de lo que teníamos aquí en Totepec. Y en la parte de allá del fondo también tienen detalles importantes en lo que es la parte de la familia Cortés. Lo que tiene la familia Cortés es que también tiene un detalle importante con el afán de seguir esas tradiciones. Y aquí ya tenemos con la familia Cortés. Ah, sí, gracias Jesús Arias. Hola bebé, buenas noches. Hola, buenas noches. Detalle bonito, ¿eh? Órale. Se sacaron un 10. ¿Eh? Están de lujo. Felicidades. Felicidades. Hola, buenas noches, familia Cortés. Hola, familia Cortés. Hola. Eso, muy bonito. Sí, sí, sí. Ya salieron. Ya, ya los estoy grabando. Muy bonito, muy bonito, ¿eh? Buen detalle. Felicidades, chicos. Sí, este se siente bien bonito el algarbilla. Chucho, gracias por compartir, gracias al contrario. Este, un saludito a todos los que están compartiendo esta transmisión. Gracias, felicidades. Y este, también vamos a pasar a otro, este, altar que en la parte de arriba nos están esperando. Sí, gracias. Ahorita pasamos contigo, amigo. Ahorita pasamos a tu altar. Este, las ofrendas que se hacen en cada casa. Ahorita vamos a pasar en la parte de arriba. Ya nos están comentando de que también hay estas ofrendas y pendientes, todo eso. Así es. Así es, vamos, ya le ganas esto de la transmisión. Felicidades y gracias por compartir.